Vamos a darle las estadísticas de los acontecimientos de lo que tiene que ver viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de este fin de semana, lo sucedido en lo que tiene que ver la emergencia en el hospital Dr. Torino de Cosme, el viernes llegaron dos personas accidentadas, uno fue referido, sábado cuatro personas accidentadas, uno fue referido y el domingo 38 personas accidentadas, el cual tres de ellas se fueron a lo que tiene que ver a otro servicio, vamos a decir, privado, porque ellos quisieron irse, pero no en la entrada del área de emergencia, eso está detrás, por aquí, por donde está la morgue, lo que pasa es que ahí está el centro, si es posible decirle, donde se acumulan todos los desperdicios del hospital, entonces el camión de la basura pasa siempre los lunes, específicamente hoy lunes, pues pasa el camión a recolectar esa basura, entonces ¿qué sucede? En transcurso de todos esos días parece que se acumuló esa basura que ustedes después ven ahí y parece que alguien entonces la vio, le tomó foto, imágenes y la publicó, pero hoy lunes, todos los lunes es que el camión pasa a recolectar la basura, quisiéramos, ¿verdad? que pasara por lo menos dos veces a la semana o tres veces, porque ustedes saben el compromiso que tiene el ayuntamiento, por cada razón, solo tiene un solo día para recolectar la basura del hospital Dr. Ibuencosme. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites